Año tras año, en el vasto territorio latinoamericano, se celebran eventos deportivos de gran relevancia. Algunos de estos son de talla mundial, espectáculos en donde la mirada de todo el mundo deportivo posa su atención. Es esto parte de un suceso que no ha parado de crecer, debido al desarrollo de nuestros países en lo que a deporte se refiere. La Serie del Caribe de este año se disputó en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, República Dominicana. Desde el 28 de enero hasta el 3 de febrero de 2022, el Yohú Latino brilló como de costumbre, y los caimanes de Barranquilla se alzaron con el campeonato tras vencer a los locales, gigantes del Cibao. La Copa América de Fútbol Sala se llevó a cabo del 29 de enero al 6 de febrero de 2022. Esta edición fue con sede en Paraguay, y como campeón tuvo al equipo argentino. Como ya es costumbre, durante febrero la Ciudad de México recibe a una de las competencias de automóviles eléctricos más importantes del mundo, la Fórmula E. Esta se lleva a cabo en el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez. El ATP 250 de Córdoba dio inicio a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, en donde reconocidos tenistas de todo el mundo viajaron a Sudamérica buscando escalar en el ranking mundial. Pegados al torneo cordobés le siguieron el clásico ATP 250 de Buenos Aires, también llamado Argentina Open, luego de este, el ATP 500 de Río de Janeiro, y la gira terminó con el Abierto Chileno, o también conocido como ATP 250 de Santiago. En finales de febrero, tiene y tuvo lugar el que quizá sea el Abierto de Tenis más importante de Latinoamérica, hablamos del Abierto Mexicano. También conocido como ATP 500 de Acapulco, este espectáculo es capaz de atraer a grandes estrellas del tenis mundial. Dicho evento va casi a la par con los torneos femeninos WTA, de Guadalajara y Monterrey. En marzo, se disputó el Campeonato Sudamericano Sub-17 Femenino de Fútbol, con sede en Uruguay, y como campeón tuvo al equipo de Brasil. Además, se llevó a cabo la Copa del Mundo de Tiro Deportivo, en la ciudad de Lima, Perú. En abril, volvió a brillar el torneo femenino de tenis más importante de Sudamérica, el WTA 250 de Bogotá. También en este cargado mes, se llevaron a cabo los Campeonatos Panamericanos Femeninos y Masculinos de Badminton, con sede en El Salvador. Pero además, los motores volvieron a rugir en el MotoGP, de Río Hondo, Argentina. En cuanto a fútbol, se disputó en Chile el Campeonato Sudamericano Sub-20 Femenino, mientras que en la República Dominicana, se llevó a cabo el Campeonato Femenino Sub-17 de la CONCACAF. El día 4 de mayo marcó un hito en la historia de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo estadounidense de los Hitler Sanders, venció en la final a los Pumas de la UNAM, cortando una larga hegemonía mexicana en esta competición. Además, también se llevó a cabo la joven Copa América de Fútbol Playa. Este torneo se disputó en Paraguay, en donde los locales se alzaron con el trofeo tras vencer a Brasil en la final. El evento más importante de junio, fue el Campeonato de Fútbol Sub-20 de la CONCACAF, realizado en Honduras. En cuanto a baloncesto, se celebró el Campeonato FIBA América Sub-18, en México, y pocos días después, la versión femenina de este mismo torneo se llevó a cabo en Argentina. La Copa América Femenina, es la principal competición internacional femenina de fútbol a nivel selecciones nacionales de América del Sur. Su sede este año estuvo en Colombia, en donde las locales no pudieron en la final contra las completas dominadoras de este torneo, las brasileñas. El Campeonato Femenino de la CONCACAF, es el torneo de selecciones de fútbol femenino más importante de la confederación. Este año se llevó a cabo en México, en donde las locales perdieron el partido final ante las estadounidenses. Otros eventos del mes de julio, fueron el ATP 250 de los Cabos, en México, y los Panamericanos de Alterofilia, en Bogotá. Celebrado en agosto, uno de los máximos eventos del año, fue la Copa del Mundo Sub-20 Femenina, que tuvo como anfitrión a Costa Rica. Esta es la segunda ocasión en que Costa Rica es sede de un torneo de fútbol de la FIFA, antes, ya había recibido la Copa Mundial Femenina Sub-17 de 2014. Además, en agosto, llegaron varios mundiales deportivos para jóvenes a Sudamérica. El Mundial de Atletismo Junior se disputó en Cali, Colombia, el Mundial de Judo Junior tuvo lugar en Ecuador, mientras que el Mundial de Natación Junior se celebró en Perú. La Copa de las Américas es el torneo internacional de baloncesto más importante del continente americano a nivel de selecciones. Este se llevará a cabo en el mes de septiembre, con sede en la ciudad de Recife, Brasil. El 30 de octubre, y como todos los años, México recibe a uno de los eventos más prestigiosos que puede albergar Latinoamérica, la Fórmula 1. El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo como de costumbre, en el Autódromo Hermano Rodríguez. En cuanto a fútbol, durante el mes de octubre, se disputarán las finales únicas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana tendrá su final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que la final de la Copa Libertadores se disputará en Guayaquil. Otro país que cargará con la gran responsabilidad de recibir a la Fórmula 1 es Brasil, cuando el 13 de noviembre se dispute el Gran Premio de San Pablo, en el imponente Autódromo Juan Carlos Pace. El vigente campeón de la Liga CONCACAF es el Club Comunicaciones de Guatemala. Dicho torneo nos dirá adiós este 3 de noviembre cuando se dispute el partido definitorio en lo que será la última edición de esta competición. La Liga CONCACAF dejará de existir y abrirá las puertas para una nueva Copa Centroamericana de Clubes.